hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy babies es de max valenzuela y del tweet que escribió que seguramente dejó pensando más de uno pues dicho tweet max lo subió acompañado de una foto suya y escribió ya son solo días para verte junto a una carita triste a lo cual muchos comenzaron a decir y comentar que esto iba dirigido hacia i am fair pues no sé si recuerdan babies unos chismesitos atrás habíamos hablado de que max anunció un próximo viaje a miami que es en donde actualmente se encuentra fervilla lobos lo cual tendría algo de sentido sin embargo por otro lado teníamos a personas que decían que este mensaje iba dirigido hacia sus fans ya que en tan solo algunos días max comienza a dar algunos conciertos en chile para quien creen que haya sido este mensaje babies para fair o para sus fans pasando a otro tema babies vamos a hablar sobre fervilla lobos la cual se encuentra algo inactiva en sus redes sociales y pues ella misma lo escribió en un tweet en el cual se disculpaba por esto mismo y agregó que pronto ya volverá con todo y tan solo dos minutos después dio un motivo de por qué sucedía esto diciendo pero es que todo está tan aburrido ni tren nuevos hay así que ya saben babies si quieren ver a fair de nuevo activa por tick tock deben crear algunos tren nuevos mientras que en instagram también está algo desaparecida y recién hoy volvió a subir historias enseñando que se había hecho fleco pero a pesar de que fair está muy inactiva por tick tock en el día de hoy rebasó a ignacia antonia en los likes y pues está tan solo 800 mil personas de superarla en seguidores convirtiéndose así en la chilena más seguida a nivel mundial pues muchos dicen que fair no merece este puesto ni este título ya que creció a base de polémica lo cual se me hace algo injusto que siempre busquen la manera de rebajarla diganme en los comentarios babies si les gustaría ver una colaboración entre las chilenas más seguidas otro que también cambió de look en su cabello babies fue augusto jiménez el cual dejó el platinado atrás y se convirtió en chucky díganme en los comentarios babies que les pareció y si se esperaban este colorcito en el pelo de august pasando otro tema babies vamos a hablar sobre la respuesta y el mensaje que le dejó augusto a sus haters en el día de ayer pues a través de un tick tock él junto a nikki anunciaron que ya se mudarían juntos y a pesar de haber recibido muy buenos comentarios por parte de sus fans no faltaron los que le tiraron mala onda como éste en donde decía vamos a ver cuánto duran a lo que augusto le respondió hasta que la muerte nos separe y no sólo fue esto ya que también les dejó un mensaje a través de un tweet en donde les decía los haters pasando otro tema babies vamos a hablar sobre kevlex el cual al parecer se trae algo grande entre manos ya que en el día de hoy publicó un tweet diciendo llegó la hora de hacer un team la verdad babies es que estaría haciendo falta un team por tick tock ya que todos los que había se fueron disolviendo y es que de hecho kev ya participó de dos teams el cual era piso 5 y del team setanu de los cuales ninguno de los dos terminó muy bien que digamos díganme en los comentarios baby si les gustaría que hiciera un video hablando sobre los teams y ahora sí pasando el último tema babies vamos a hablar un poco sobre la polémica entre Flavia Zaid y Fer Durán pues resulta que en el momento en el que Flavia y Zaid se encontraban haciendo un en vivo alguien les comentó porque Zaid no dejaba de llamar a Fer a lo que Flavia de manera irónica respondió que Zaid estaba obsesionado y que no la superaba porque Zaid le sigue llevando a Fer hay pruebas porque está obsesionado y no la supera y no puede vivir sin ella y luego de que una cuenta de chismes subiera esta parte del en vivo a su tick tock alguien dejó un comentario diciendo que Flavia y Zaid eran los únicos que seguían con el tema a lo que Fer Durán le respondió literal luego de esto fue Fer Durán la que hizo un en vivo para hablar sobre el tema y no solo eso sino que también hizo una gran confesión a través de un tweet ya que publicó que podría enseñar el vídeo de las 50 llamadas perdidas que tenía todos los días de Zaid aunque luego de un momento este tweet fue eliminado pero regresando al tema del en vivo allí Fer aclaró que ella no hablaría sobre Flavia ya que no la conocía personalmente pero sí mencionó el en vivo en el cual Flavia dijo ese comentario diciendo que lo había tomado como una burla y que si ella quería respeto que también debía dar el mismo en tiktok un en vivo que hicieron unas personas que supongo que ya saben quienes son que son Flavia y Zaid en donde este pues se burlan y así ¿no? con sarcasmo y cosas así lo de la neta en este en vivo no voy a mencionar a Flavia porque no la conozco y no no entré en este tema ¿sabes? eso es para o sea no es un tema con ella el en vivo que me salió así fue ella se estaba burlando de hecho y lo único que voy a decir es que si ella quiere respeto que dé respeto me dijeron que yo tiré indirectos y así pero no son audios que todo el mundo puede usar y no son indirectas nada más esto es para decir que pues si estoy cansada entonces yo también lo voy a hacer público y no voy a hablar de él simplemente voy a decir que se me hace muy injusto que me sigan viendo a mí como la mala porque Zaid y yo hablamos muchas veces y dijimos que sí o sea los dos hicimos cosas malas pero se supone que eso o sea que ya todo bien ¿no? pero al parecer o sea a él no le importa luego de esto Flavia respondió este en vivo a través de una página de chismes diciendo que jamás se había burlado de Fer en fin babies díganme en los comentarios que opinan sobre todo esto y de qué lado se encuentran ustedes